contexto michael intentará recuperar a la ex de un suscriptor se recomienda discreción de hecho este es mi ex por el perro oiga mujer miren vamos vamos a recuperar a la ex ojo ojo uy como así hoy como así para tu ex como que todavía quiere un remember solo eso te digo tú ves que te pongas porque quiero un remember loco y nosotros lo vamos a conseguir porque yo sé que tú también quieres un remember desgraciado vamos primero suave ok suave mira la más le gusta que le traten así como una belleza loco como algo acá arriba si me entiende chucha ponga a cargar tu huevada de teléfono por favor que no quiero que se me apague media conquistación loco por favor no me quiero poner caliente que de repente digas ya no quiero eso es muy bien saquemosle un tema de conversación que será que le gusta mira la más tiene pintado el cabello entonces algo con el cabello si me entiende porque así se lo conquista o que no ustedes no saben ustedes qué me va a decir mira el cabello tienes piojos es para crear una conversación ok ustedes no saben no no me dice no qué tiro jajaja 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 mira se ríe ustedes qué van a saber brother se rió es broma es broma extraño jajaja 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 o sea si tenía pero a los cuatro años unos minutos más tarde yo le puse te extraño y me dice pues yo lo extraño a mi otro ex pero ni para bola diablo es que lo que pasa es que nosotros debemos pasar un poquito más porque ahorita estamos en esa etapa donde recién estamos como que planeando y craneando en el cerebro para saber qué decir si me entiende entonces cuando estamos en esa etapa no sabemos precisamente qué hablar y qué va a pensar la otra persona en nuestra frase entonces nosotros lo que debemos hacer es entrenar nuestro cerebro para saber qué puede decir la man y así optar a que nos dé una aprobación científica ok entonces la man ahorita me escribe me dejo en visto y yo te desvisto jajaja 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 que ahorita sonriente like like negro porque a saman seguramente le dan de gustar la p... ¿Qué? eso esta mujer a ver mujer mujer esto no se puede quedar así esto no se puede quedar así qué clase de bichota te crees tú para traicionarme para rechazarme loco mi amor ¿Qué? ¿Qué chorro? ¿Me extrañas? ¿A quién? A mí pues ¿Quién tú? Eh... ¿Rodrigo? ¿Qué? Estoy confundida estoy... ¿Cómo? Estoy confundida no entiendo O sea te digo si me extraño a ti ni siquiera te conozco ¿Cómo? ¿Cómo no me vas a conocer? Si soy yo Rodrigo mujer ¿Qué quieres? ¿Si me extrañas? ¿Yo? ¿Sí? No, no ¿Por qué? No te entiendo O sea si me extrañas si sabes lo que es eso un bichota No, no, ahora soy tan cojuda que no sé lo que es eso Diablo señorita Pero tampoco me... tampoco me grites No te estoy gritando Ok, ok, está bien Yo sé que tú eres una bichota como la Karol G y eres de la dura ¿Si me entiendes? Las chicas que son muy difíciles pero yo soy un hombre también difícil ¿Entiendes? Entonces... No, verás eres trapito Yo no soy trapito yo soy bichoto y yo soy como tú pero hombre ¿Si me entiendes? Entonces nosotros nos complementamos Muy bien ¿Si? Mujer ¿Entiendes? Amor ¿Por qué me hicieron así? Ni siquiera te conozco Pero si soy Rodrigo, que soy Rodrigo Yo que sé, que Rodrigo eres Agachate y te lo digo Soy tu ex ¿Qué me importa? Ah, no te importa tu ex, no te importa todo lo que pasamos juntos ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Crees que yo no sé? Sí Te digo, pero si te digo me crees Ya, dime, a ver ¿La fecha? ¿De nosotros? Sí, sí, no, verás O sea, fue el anterior año Bueno, alto pelotudo, ¿cómo no vas a ver la fecha? No estuve con nadie Sí, conmigo Dime la fecha si tanto dices Ya, ya, mira, el 3 de noviembre 3 de noviembre no estuve con nadie Pero podrías estarlo, ahora Eh, mira, era por febrero, ¿ya? ¿Te acuerdas? ¿Ya? No Ya, mira, hagamos algo, hagamos algo Ya ha pasado mucho tiempo Tú eres mi ex, yo te extraño, la verdad No te lo voy a negar ¿Al cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Fuimos? Ja Este, no sé, tú me dejaste Y creo que fue a los 7 meses, ¿verdad? Como a los 7 meses, más o menos Es que ya tengo la voz un poco más madura Ahorita ya soy un hombre hecho y derecho Ah ¿Qué pasa? A ver, ¿entonces en qué fecha terminamos? Diablo, tú sí que preguntas fecha, loca Si quieres fecha, anda al calendario Y ahí mira la fecha Y ahí mira cada cuánto te toca Lo que sea, loca Pero diablo, es que tú solo me preguntas la fecha No me puedes preguntar si nos podemos casar O alguna otra cosa No, solo me preguntas la fecha, mujer Pregúnteme si me ama y cosas así, por favor ¿Y por qué te voy a preguntar esa huevada? Oye, pero tampoco me insultes ¿Y por qué te voy a preguntar eso? Porque nosotros nos amamos ¡Nos amamos! No te conozco Soy Rodrigo Nos amamos Ok, escúcheme, mujer Mira, hagamos esto Tú y yo nos amamos todavía, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente Escúchame, por favor, escúchame, escúchame, escúchame No quiero que... Te estoy escuchando Te estoy escuchando Tú y yo todavía nos amamos Lo que queda ahora es vernos Y hablar esto personalmente Mientras tomamos una tacita de café Entonces, por favor, mujer ¿Estás drogado? ¿Qué te fumaste hoy? Eh, ¿cómo te llamabas? Bichota Mira, escúchame, bichota Mira, bichota La verdad que... Mira, después de los siete meses contigo Sinceramente Conseguí otra mujer Y esa chica sí me dio todo lo que yo quería Así que ahorita estoy con ella Nos casamos Yo sé que tú te pones muy celosa Escúchame, desgraciado Yo sé que tú estás muy celosa Tú estás muy celosa ¿Por qué? Pero a veces las cosas terminan así Yo sé que tú querías que yo me case contigo Pero lamentablemente no se pudo dar, ¿oíste? Ah, sí querías regresar La concha de tu madre Este, digo, perdóname por todo lo que te dije ¡Pendejo! Lamento decirte esas cosas La verdad que sí, todavía me gusta ¿Podemos regresar? Hoy te fumaste algo Te estoy drogando No, no me fumé nada Solo quería saber si podíamos regresar ¿Cómo? ¿Para qué? A ver, mujer ¿Para qué regresan las personas? Pues para amarse, cuidarse Para cometer el mismo error de su vida No, te prometo que no Te prometo que ya no va a ser lo mismo Esta vez sí Te voy a querer y te voy a cuidar Pero es que ni siquiera te conozco Yo te quiero dar amor Pero escúchame Eres mi ex Estuvimos siete meses Por favor Con el único que estuve siete meses Fue con... ¿Quién estuve? Conmigo, mujer Conmigo Quiero regresar contigo Por favor, dime que sí Contigo no fue ¡Que sí! ¡No te conozco! Que sí me conoces, mujer Yo era el que tenía un lunar en el... Mujer, ya, por favor No vamos a regresar No estuve ni siquiera contigo Bueno, pero vamos a... Mira, hagamos una cosa Supongamos que no estuviste conmigo, ¿ok? Entonces vamos a continuar Y vamos a estar juntos, ya O sea, tipo, pero desde el principio ¿Me entiendes? Hay que formular una nueva relación ¿Sí me entiendes? ¿Quieres estar conmigo? Que... So... No Espera, espera Me voy a arrodillar, ¿ok? Me voy a arrodillar Me voy a arrodillar y quiero que me digas la verdad Te he arrodillado No te conozco ¿Quieres ser mi novio? Quince años, tenia Mira, sinceramente quiero ser tu novio Porque me gusta tu amiga, ¿ok? Chao Disculpame, brother No se pudo Pero hay muchas mujeres en el mundo, loco Tranquilo Dice la bichota Cojudo Te amo Vuelve el perro arrepentido Hay muchos peces en el mar Exactamente, afirmativo Es que hay muchas chicas, brother Por eso si uno te rechaza Tú no tienes que sentirte triste, brother Tú tienes que poner fuerte el corazón Y decir Bueno, hay más chicas en el mundo Hay más culo que estrellas Hay... Hay más arena en la playa Hay... Hay más peces en el río Si ella se puede besar con sus amigas ¿Por qué yo no puedo besarme con mis amigas, Mike? Yo digo exactamente lo mismo, desgraciado Yo digo lo mismo Si yo le dije a ella, pana ¿Por qué ella se besa con sus amigas Y yo no me puedo besar con sus amigas? Diablo No Aquí están mis suscriptores bailando, pana Miren Jejeje Qué gracioso soy Nada, mentira No es cierto Ustedes no son una rata, muchachos Ustedes son unos príncipes ¿Ok? Ese soy yo Miren, aquí estoy bailando yo Uh, uh Uh Ahora vamos a presentar unos clips randoms Y sí Son para llegar a los 10 minutos Dale like o tu hermana será mía Ani-chan ¿Qué tal quedó? ¿Qué tal quedó? ¿Qué tal quedó? ¿Qué tal quedó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Cómo me veo en 4? ¿What? Oye, no sé por qué chucha hice eso, pana ¿Tú sabías que los perros son perros cuando son mamíferos porque desde bebés nacieron con tetas? Eh, me dejas tocarte una teta Hola muñeca Ya sé que hace chance que no hablamos, quizá ha pasado algún rato, ya algún tiempo, ¿verdad? Pero mira, mírame a los ojos Si supieras cuánto te he extrañado No dudarías en besarme, mi amor Mírame Tienes algo en el ojo ¿Que lo puedo quitar? Quiero hacer videollamada a alguien, loco ¿Se imaginan que alguien te llame y que de repente salgas tú así? Marcio, usted es penteoso, ¿cómo es la mierda? Chúpala Marcio, usted es penteoso, ¿cómo es la mierda?